¿Por qué Tucumán la un tenis a llevar a Víctor? No, la verdad que tuvimos muchísimos errores y la clave del partido fue que al final intentamos manejar el partido y volvimos con el ritmo en la cabeza porque se nos estaba escapando y los últimos minutos lo pudimos manejar. Había muchas veces que le entregamos mucho la pelota a ellos y ellos nos atacaban del fondo y la verdad que nosotros en defensa este partido fue una herramienta por la cual no estuvimos bien así que por ahora muchísimo más mejor a la defensa. ¿Para qué tal a un tenis? Y para llegar lo más alto posible, intentar de ganar todos los partidos que nos quedan y ya no vamos a intentar.